Este fin de semana obtuvimos disminución en el flujo de pacientes a nivel de accidentes de tránsito en el área de trauma. En el área de consultorio estuvieron relativamente muy similar a los anteriores fines de semana, donde se atendieron dolores abdominales, dolores en el pecho y en la sección de pediatría también se mantuvo al igual que los fines de semana anteriores. Disminuyeron, como les decía, el accidente de tránsito y algunas riñas callejeras. Se recibió un herido por arma de fuego, remitido de primer nivel, en donde se le realizaron las primeras atenciones básicas. Este llegó al centro de salud sin signos vitales, remitido con médico general, en donde también se le realizan todas las maniobras posibles para el retorno a la circulación espontánea sin lograrlo. Este paciente tenía heridas a nivel de abdomen y a nivel de tórax. Cuando llegó al centro de salud de primer nivel, no tenía signos vitales. A nuestra institución llega también en paro cardiorrespiratorio aproximadamente 40 minutos. Se completan estas maniobras, pero sin llegar a un retorno completo de la circulación. Este paciente fallece.